Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi ser. Todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adonó, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adonó, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo. Y tu ilusión.